Ser un seguidor del Mesías está asociado a la palabra cristiano. Esta palabra viene del griego cristianos, que se puede traducir como seguidor de Cristo, perteneciente a Cristo o Cristo pequeño. Entendiéndose que la palabra cristos es la palabra que se usó en el griego para traducir MASHIACH, que significa ungido. El término cristiano en hebreo sería la palabra MESHIACHIM, cuya mejor traducción sería MESIÁNICOS. Un seguidor del MESIÁS YESHÚA sería considerado MESIÁNICO. CRISTIANO es un término que claramente se utiliza en 3 versículos como una referencia a los primeros creyentes en el MESIÁS YESHÚA. La primera aparición de la palabra cristianos está en Hechos 11 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristianos es un apodo inventado por los gentiles de Antioquía que al desconocer hebreo tomaron el título griego Cristo como nombre propio y lo utilizaron como un término para identificar a los creyentes en el MESIÁS de forma despectiva. Hechos 26 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, Quisiera ELOHIM que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. A pesar de ser un término de origen despectivo, se convirtió en un término de honor y orgullo por el gran significado que representa ser un seguidor del MESÍAS YESHÚA. Primera de Pedro 4 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a ELOHIM por ello. Eventualmente a los primeros creyentes del MESÍAS YESHÚA se les conoció con otros nombres como los GALILEOS. También Pablo les llamaba los santos. Entre los mismos creyentes se denominaban EL CAMINO. Y entre los judíos el término que utilizaban es NOTZRIM, que se tradujo como NAZARENOS. Esto como referencia a YESHÚA que era llamado EL NAZARENO. En el Brit Hadashah, en el libro de HECHOS de los APOSTOLES, hay un evento donde Pablo es llevado a juicio ante el gobernador FELIX, acusado falsamente por el sumo sacerdote ANANÍAS, por ancianos judíos y por un fiscal llamado TERTULO. Ellos presentaron falsas acusaciones contra Pablo, e identificaron a sus discípulos como los NAZARENOS. Hechos 24 5 y 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los NAZARENOS. Los NAZARENOS fue como se les conoció a los creyentes en el MESÍAS YESHÚA que fueron enseñados o dirigidos por Pablo. Estos NAZARENOS enseñados por Pablo creían en el MESÍAS YESHÚA, pero también seguían guardando los mandamientos de la TORAH. Ya que Pablo nunca enseñó a quebrantar la TORAH a los nuevos creyentes de origen gentil y de origen judío. Hechos 24 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a ELOHIM de mis padres, creyendo todas las cosas que en la TORAH y en los profetas están escritas. Aquí Pablo está confirmando que nunca dejó de creer en la TORAH. Eso implica que siguió sirviendo a ELOHIM guardando los mandamientos de ADONAI. Esto incluye el SHABAT, incluye comer de forma limpia y bíblica, siguieron guardando las fiestas de ADONAI, así vivió el MESÍAS, así vivió Pablo y así enseñó a sus discípulos a llevar la misma forma de vida. 1 Corintios 11 1 Sed imitadores de mí, así como yo del MESÍAS. Pablo enseñó la obediencia a la TORAH a todos aquellos que se convertían en creyentes en el MESÍAS YESHÚA en el primer siglo y fueron llamados NAZARENOS. De hecho existe evidencia histórica de que los NAZARENOS siguieron sirviendo a ELOHIM guardando la TORAH. Epifanio, un obispo considerado padre de la iglesia, en el año 375 escribió en su libro llamado PANARION una descripción acerca de los NAZARENOS y su doctrina. PANARION 6 7 Así también los santos discípulos del MESÍAS se llamaban a sí mismo DISÍPULOS de YESHÚA, como en verdad lo eran. Se llamaban NAZARENOS por el MESÍAS, ya que a nuestro Señor YESHÚA se le llamaba a sí mismo el NAZARENO, como dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles. A continuación Epifanio describe la doctrina de los NAZARENOS. PANARION 7 2 No sólo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como lo hacen los judíos. Porque ellos no repudian toda la TORAH, los profetas y los libros de los judíos que ellos mismos llaman escritos. No tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la TORAH y como los judíos, excepto que son creyentes en el MESÍAS YESHÚA. Aquí Epifanio registra que los NAZARENOS guardaban la TORAH y que eran diferente a los judíos porque creían en el MESÍAS YESHÚA. PANARION 7 3 y 4 Porque reconocen la resurrección de los muertos y que todas las cosas han sido creadas por ELOHIM, y declaran que ELOHIM es UNO y que su hijo es YESHÚA el MESÍAS. Están perfectamente versados en la lengua hebrea porque toda la TORAH, los profetas y los así llamados escritos se leen en hebreo entre ellos. Este grupo llamado los NAZARENOS creían en YESHÚA y guardaban la TORAH, que conocemos como la ley, y esto es congruente con lo que Pablo enseñaba. Hechos 24 14 En palabras de Pablo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a ELOHIM de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en ELOHIM, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La creencia de Pablo sobre la TORAH y la resurrección coincide con la descripción que Epifanio hace sobre los NAZARENOS. Panarión 7 5 Ellos son diferente de los judíos y diferente de los cristianos, sólo en los siguientes aspectos. No están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en el MESÍAS, pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están encadenados por la TORAH. Obviamente Epifanio utiliza la palabra ENCADENADOS porque él es cristiano y hay un prejuicio hacia este grupo llamado NAZARENOS y un prejuicio hacia la TORAH. Pero esta es evidencia histórica de que los NAZARENOS, que son los primeros creyentes en el MESÍAS, también guardaron los mandamientos de la TORAH. Lamentablemente el remanente de los primeros cristianos llamados NAZARENOS se perdió su rastro en el tiempo y fue una corriente que se debilitó. Ante el crecimiento de otra corriente dentro del cristianismo influida por la filosofía griega y el paganismo romano. Esta corriente fue moldeada por filósofos griegos que se incorporaron a las filas del cristianismo como sus nuevos líderes. Su doctrina cobró fuerza y asumió el control dentro del cristianismo formándose así la doctrina cristiana que conocemos hoy, estableciendo un sacerdocio extraño, no legítimo bíblicamente llamado el sacerdocio católico romano, y que posteriormente se convertiría en el cristianismo protestante. La pregunta es ¿Por qué Pablo y los discípulos de Pablo, llamados los NAZARENOS siguieron guardando la TORAH como creyentes en el MESÍAS YESHÚA? La respuesta es porque el MESÍAS YESHÚA así lo enseñó. YESHÚA siempre enseñó la obediencia a la TORAH como lo vamos a demostrar con sus propias palabras.